Hace muchos años pasó en Viña, pero hace muchos años, de repente voy a un taxista y me pasó un poco lo que pasó a ti, que de repente voy y me frasco así como en la típica y empiezo como a torear al taxista y me pone el auto delante. Y dije ya, pues aquí el taxista hace... El choro me das chorando. Tú eres choroba. Y el taxista se haga con así un bat de béisbol. ¡No! ¿Y qué hiciste? No, dije no, no, no te hagas el chancho. Y le dije, bueno, entonces no. ¿Para qué tanto? Claro, no te hagas el chancho. Yo ando sin guantes de béisbol. Hací un palo. Hací un palo. ¿Sabéis que yo no voy a creer? Le dije, no, ya tranquilo, tranquilo, agaché para acá. Y la otra que me impactó mucho fue que en Bitacura, que esta la vi, no me pasó a mí la vi, que también a un taxista, un micrero le saca el espejo retrovisual. Oye, entre taxista y micrero, uh. Y esto fue a las 12 del día. y justo los pillan un semáforo, entonces queda el taxista delante del migrero, y el taxista se baja y era chiquitito, se acerca al... ¿Con algún adminículo? No, se acerca al micro, el chofer de la micro cierra la puerta de la micro, por lo tanto el taxista no se puede subir, y se va al lado, pega un salto al taxista y es así. ¡Pum! Al aventar el migrero. Y le pega un combo al espejo de la micro, del lado. El espejo cae, dos el día, la gente la nota y el taxista le dice, ¡Estamos a pate compañero! ¡Chau! Y se sube al auto y se guía en roja. Y le dije, aquí se va a bajar el migrero, y el migrero tampoco... ¿No se bajó? Fue como... Es como al aire de la calle, no sé si me explico. Claro, sí. Ojo por ojo. Ojo por ojo. ¿Qué pasa?